Ante el retorno de los estudiantes a las aulas de clase y la pandemia que continúa presente, estos deben de continuar con las medidas de prevención, sobre todo con el uso de mascarillas y mantener distancia de aquellos que andan con tos y gripe, recomendó el doctor Alejandro Lagos. Todos los estudiantes que vayan a sus clases de forma presencial deben de ser con las medidas pertinentes de protección, es decir, el uso de su mascarilla y si es posible una de repuesto, su botellita de alcohol, ya sea líquido o gel, y sobre todo el cuidado que deben de tener cuando estén en la aula de clase. El cuidado que deben de tener es mantener la distancia, sobre todo de aquellos sospechosos que andan con tos o andan con moquera. En la escuela todo se sabe. Y luego el lavado de manos frecuente que debe estar disponible en los sanitarios de la escuela. Lagos dio a conocer qué no hacer en las aulas de clase ante la pandemia. Los padres de familia tienen que estar insistentemente recomendándole a sus hijos de que no se quiten la mascarilla. Primero, durante estén en clase. Solo cuando estén solos, pues pueden quitárselo. Dos, no saludarse de manos ni de besos con los compañeros de clase. Eso los padres lo tienen que recalcar porque los estudiantes son despistados, los niños o los jóvenes, pues. Esto no es juego. La pandemia continúa, persiste y ahora con la Omicron que tiene mayor velocidad de transmisión. Puede estar en una forma asintomática, es decir, con sintomatología leve, pero también puede complicar. Puede complicar y en ese sentido, pues, los padres de familia tienen que ser insidiosos, verán, en las recomendaciones que vuelvo a repetir. El uso de la mascarilla, lavarse las manos constantemente. Si después de recreo, antes de entrar a clase hay que lavarse las manos. No saludarse de manos directamente, ni de besos, ni de abrazos, ¿verdad? Y mantener el cuidado de no mezclarse con personas o estudiantes que anden mocosos, que anden tosiendo o que anden estornudando. Noticias 12, Darlene Tellez